No es lo que vendes, es como lo vendes. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el Club de la Mente, episodio 663, hablando de un libro de Roy Spencer y se llama justamente, no es lo que vendes, es como lo vendes. Entonces, acuérdense de este gran secreto de marketing porque siempre les va a hacer vender muchísimo más. No se trata de decir vendo unos lentes, se trata de decir vendo increíble imagen, ¿sí? No se trata de decir vendo un marcador, se trata de decir vendo el poder comunicar a más personas de manera pública utilizando un pizarrón, por ejemplo. No se trata de decir vendo lentes, se trata de decir vendo la capacidad de poder trabajar con más comodidad, la capacidad de poder observar las cosas en la naturaleza sin ningún tipo de problema en tu vista, etc., etc., etc. Fíjate qué importante entonces, no se trata de qué es lo que vendes, se trata de la manera en la cual estás comunicando tus ideas. Si no estás vendiendo suficiente, puede ser que no estés promoviendo suficiente o que no estés utilizando el marketing de la manera adecuada. Hoy justamente estaba hablando con una persona y yo le comentaba, hasta que no me di cuenta de que mi real objetivo era ayudar a otra gente que hiciera dinero, no me sentía tan bien con mi negocio, a pesar de que siempre he podido vender productos en todo el mundo, etc., pero cuando tú estás tratando de venderle a la gente y decirle, bueno, quiero quitarte tu dinero para yo tener dinero, no te quieren comprar, nadie quiere comprarle a alguien que piensa así. Sin embargo, si tú estás construyendo para que otras personas generen ingresos y le estás ayudando a otras personas a que generen ingresos y estás trabajando todo el día para poder construir sistemas, maneras y métodos para que otra gente genere ingresos, entonces vas a irte hasta las estrellas de verdad, porque tú estás realmente buscando impactar gente, estás realmente buscando hacer algo mayor que simplemente ganar dinero. Así que piensa bien claro cómo estás formulando tus productos, cómo estás formulando tus servicios. El libro de hoy de Roy Spencer nos habla de eso, encontrar un propósito para tu empresa. ¿Cuál es el verdadero propósito? Porque eso es lo que la gente compra, el propósito de tu empresa, los beneficios de tu empresa, los beneficios que voy a recibir. Y de hecho, cuando alguien compra un producto tuyo, tiene que sentir que ayuda, se ayuda a sí mismo y que ayuda al mundo a través de ese producto o servicio. Hay tantos ejemplos de empresas que tienen reales propósitos. Te pregunto, ¿tú tienes un real propósito además de ganar dinero? Si no lo tienes, por eso no te va tan bien, porque estás pensando solo en ti, estás pensando solo en tú ganar dinero, estás pensando en solo tú hacer ingresos. Yo llevo 10 años haciendo negocios y te lo puedo decir los primeros 6 años de mi negocio, incluso tal vez más de 6 años. Yo pensaba, ¿cómo gano dinero yo? ¿Cómo hago más dinero yo? ¿Cómo crezco yo? Y verdaderamente, pues siempre me fue bien, pero no me sentía tan bien. Y mi negocio no era tan prolífico como lo es hoy en día. Hasta que en los últimos 3 o 4 años yo empecé a pensar, ¿cómo más bien en vez de yo ganar dinero, construyo sistemas para que otra gente gane dinero? Y como beneficio adicional yo ganar dinero, ¿cómo yo construyo herramientas, capacitaciones que permitan que otros puedan ganar dinero y entonces yo gane más dinero? Y bueno, así nació Alquimia, que ya ves que Alquimia es la marca que tengo yo y que gira justamente en torno a eso, en ayudar a convertir a otras personas en oro puro, literalmente. Porque, bueno, eso te lo contaré otro día en algunos de los viajes espirituales que hice, descubrí ese propósito de vida que es compartir con otros el conocimiento, compartir con otros estrategias y herramientas y que puedan ellos generar ingresos. Es mi propósito real de vida, ayudar a millones de personas a convertirse en oro puro mediante conocimientos, mediante estrategias, mediante herramientas, mediante toda la tecnología necesaria para que tú lo logues. Dentro de eso cabe desarrollo personal, dentro de eso cabe negocios, dentro de eso cabe estrategias distintas, de marketing, de ventas, de todo tipo de cosas. Posteriormente, en los próximos años entraremos en la industria de, no sé, de la robótica, de la inteligencia artificial, todo lo que venga verdaderamente, vamos a estar ahí para ayudar a que el ser humano mejore. Ese es el propósito real de mi empresa, ayudar a que el ser humano mejore. La gente en Latinoamérica, que muchos tienen una mentalidad de, ay, no se puede, ay, se gana poco aquí, ay, cuesta mucho, es muy difícil salir adelante. Todo ese tipo de frases las quiero reinterpretar en la gente de Latinoamérica y del mundo entero para que se den cuenta de que hay un mundo abundante, hay un mundo de lujo, hay un mundo de alegría, hay un mundo de avance, hay un mundo de crecimiento, hay un mundo donde todo es sonrisas verdaderamente. Hay un mundo donde todo es positivismo, aunque hayan situaciones complicadas, aunque hayan problemas, tú puedes construir un mundo mucho más positivo, tú puedes construir algo mucho mejor utilizando las herramientas adecuadas y utilizando el conocimiento. Esa es la visión de la empresa mía, esa es la visión de todo lo que hacemos. Los cursos que ves que sacamos, aunque dicen cómo ganar dinero en internet, se trata de cómo mejorar tu vida, cómo hacerte mejor, cómo cambiar la manera de pensar y dejar de pensar que no se puede, dejar de pensar que hay otras personas que sí pueden o que en otros países sí se puede o que en otras razas sí se puede, dejar de pensar en ese tipo de cosas y empezar a pensar en cosas más positivas, en cosas más productivas. Cuando tú tienes un propósito en tu negocio, finalmente has encontrado algo por qué despertarte todas las mañanas y no necesariamente para ganar más dinero, para poder comprarme algo que siempre he querido comprarme, para poder comprarme un carro nuevo, para poder comprarme ropa de marca. No, señores, dejen de pensar solo en ustedes mismos y empiecen a pensar cómo pueden impactar al mundo y entonces van a ganar mucho más dinero y entonces realmente su empresa va a ser una empresa importante y entonces realmente su vida va a valer la pena para algo. Sí, señores, ese es el libro de hoy. Si quieren aprender un poquito más de esto, bueno, síganme todos los días. Ya ven todos los días, les regalo estos conocimientos, les regalo esta información con todo mi cariño, con todo mi esfuerzo, con todo mi aprecio. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese es mi propósito, como lo ves, si no, no haría estas transmisiones, no necesito hacer las transmisiones. En realidad hay gente que me dice, bueno, no, porque así consigues más seguidores y vendes más cursos. Sí, no, porque la realidad es que eso no es la mayor fuente de tráfico para mi negocio. La mayor fuente de tráfico es, por ejemplo, WhatsApp. La mayor fuente de tráfico es, por ejemplo, la publicidad. La mayor fuente de tráfico son los robots que utilizamos, el robot de Instagram, el robot de Facebook. Y yo puedo hacer negocios con publicidad, etcétera. Pero en realidad yo hago estas transmisiones para compartir de todos los días conocimientos, para compartir de todos los días información, para que tengas esto, para hacer historia, aún antes y después. Y que veas, sí, yo no me he esforzado. Y vas a decir tú dentro de un año, dentro de tres años, no me esforcé y por eso no tengo nada. Ese cuate loco se esforzó todos los días y por eso construyó un imperio de negocios para sí y un imperio de negocios para millones de personas. Porque todos los días se esforzó, todos los días hizo algo. Así que si tú también quieres seguir esos pasos, te recomiendo que lo empieces ya, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu vida viendo y diciendo, ¡Ay, sí, yo también quisiera! ¡Ay, sí, yo también podría! Si no empiezas a hacerlo de una vez por todas y para siempre. No tengas miedo de, ¡Ay, será que sí voy a poder, será que no voy a poder! Hazlo de una vez. Tú me has visto crecer aquí en mil episodios. Llevo 663. Ya vamos a llegar al 700 y vamos a seguir celebrando. Vamos a seguir avanzando de por vida. Sí, señores, yo voy a estar con ustedes de por vida. Mientras ustedes me quieran tener aquí, yo voy a seguir compartiendo con cada uno de ustedes conocimientos, información, porque me encanta, me encanta ver mejor a las personas, me encanta ver crecer a alguien, me encanta ver las ilusiones de alguien cumplidas, me encanta ver los sueños de alguien cumplidos, me encanta ver el esfuerzo de alguien transformado en realidad. Yo creo que todo eso viene justamente de mi propia persona, ¿sí? Yo cuando era muy pequeño tenía muchas ilusiones, tenía muchos sueños, tenía muchos deseos. Y algunas de esas cosas no salieron. Yo veía, por ejemplo, a mis padres, ellos no tenían esos sueños que yo tenía. Yo siempre quise desear esos sueños. Entonces, cuando yo te ayudo a ti, es como ayudarme a mí mismo en pequeño, ayudarle a mis padres hace 20 años a que tengan sus sueños hechos realidad, ¿sí? Cuando yo te ayudo a ti a hacer tus sueños, es como ayudarme a mí mismo. Cuando yo era más pequeño, con mis ilusiones, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, hacerlo realidad, pues eso es lo que yo quiero. Que tú sí hagas realidad tus anhelos, porque todos merecemos eso. Y para eso he trabajado todos los días, para ayudarte a que tú consigas tus anhelos. Para eso me esfuerzo, para eso hago videos, para eso hago páginas, para eso hago fotos, para eso hago textos, para eso posteo, para eso hago todo lo que hago, señores y señores. Para que lo sepan. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Claudia, Elizabeth, saludos. Denme información, señoras y señores, porque aquí vamos a trabajar. Vamos a prenderle fuego a esto. Un abrazo para todos ustedes. Estamos en contacto, es el Club de la Mente. Hasta la próxima.